¡Suscríbete al canal! 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 Mi caballo, weón Y no tenía el seguro Contra caballo No tenía seguro contra caída, weón No tenía el seguro contra caballo, weón Por qué Coloso, concha de tu madre Vos me vayas a pagar el seguro Coloso de mierda, weón No más Ok Regresamos A la pelea de nuestro Nuestra última pelea Nuestro último coloso Es esa hueá gigante, hueón Es terrible OP ese coloso, hueón Terrible OP, hueón Terrible OP ese coloso Conche mi madre, hueón No me voy a soltar Coloso buleado, hueón Ya te derroté una vez En el pasado Ahora te voy a derrotar Pero para la hueá concha toda Disparé al tiro Aquí viene la música más épica Que puedes escuchar en toda tu puta vida Corre mierda Salta, hueón Es la canción triste Melancólica Y poderosa Que puedes escuchar Muchísima madre Pero siempre saber dónde está ese coloso Pícale, pícale De nuevo Otra vez Ahora, ahora, ahora Salta Bien Vamos a matar a este último coloso Para acabar esta guía al fin Bueno, menos mal que aquí no me ve Hasta que bonito fuego, hueón La música, hueón La música es perfecta, hueón Es que no tiene otro nombre Está, hueón Es perfecta, hueón Qué fe de mierda Al final Por poco doy mal el salto, hueón La pica, la pica La pica, hueón Esa es su madre, hueón Qué culiado poderoso, hueón Está demasiado pese, hueón Ya Llega 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 Falta poco para llegar Para llegar, hueón Imagínense Llegamos Estoy abajo del coloso Abajo de la espalda del coloso Ustedes saben lo que quiere decir eso No puedo No puedo tentarme Oh my fucking god No tiene nada No tiene nada No, no, no Tranquilo La parte más Larga Por subir al coloso Que es un edificio Guleado Ahora Qué lindo juego Hasta ahora Hasta ahora vamos bien Y gracias por ello Que vamos bien Esto tampoco va a llegar Para llegar Para llegar Pueblo Ahí está Ahí está Aquí comienza Termina Todo Oh me quedo bien a ver si me agarre me agarre si me agarre vamos un poco mas coche de marino no no fu pauso me agarre me agarre no cometi ninguna no 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 quieto no 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 al último goloso al fin el último goloso aquí usoros veremos el final del estorio de nuestro goloso mapuche